En este momento viene subiendo Margarita de casa Y vamos a traer zapatos altos Nombre ¿Cómo? Nombre Susana ¿Susana qué? Rincón ¿Dónde estudia? En el supermercado de telecomunicaciones ¿Y qué? ¿Está contenta? Pues sí Ah bueno, se le nota Chévere Y me gusta un sardino que se llama el de más Está muy bueno ¿Bien? ¿Tú qué? Bien, ¿Dónde va el novio? Se va a un entierro ¿A un entierro de quién? ¿A un entierro de quién? De un capitán Mataron, ¿cierto? Yo creo que me dio Un besito De las novias Un besito de las novias y al de más ¿Vamos a comprar la mantequilla? Ah bueno Ay no me firme tan cerquita que me vamos a ir a caer una papa oiga Mona ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un saludito? ¿Para quién? A mí Se la llevó No, no, sin decir algo ¡A ti no, bolita, bravo! A ver Cántenos a ver un pedacito de... ¿Dónde? De su canción preferida Quiero que compartas mi única ilusión Quiero que seas tú el único Quiero que seas tú el único ¡Gana! ¡Gana! ¡Gana, serio, que soy yo! ¡Gredondo, bravo! Ah, muy bien, aplauda, a ver ¡Gredondo, bravo! ¡Gredondo, bravo! ¡Gredondo, bravo! Hago de mi voz Escúchalo, mi bien Escúchalo, mi bien Que es para ti Para ti Piensa, corazón El nuestro es un claro marancial En donde brotan botas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi pie en la plegaria Que nace de ti, de nuestro amor Pasa el fin del espíritu De nuestro amor, de nuestro amor En la noche azul, oye ese lecho enamorado de mi voz Escúchalo vivir, escúchalo vivir El nuestro es un claro marancial En donde brotan botas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Bueno, les voy a dedicar esta canción Ay, pero todos son como José Feliciano Ahí con gafas medias Escuchas crecer una flor No te importa que sueñe un montón Siempre hay agua al llover Si hay un sencillo, hay olor Mi boca te escuchas crecer una flor Y un perro te ladra y da igual No hay grito que rompa tu paz Porque puedes oír como el agua en la cesta Viviendo tu vida en dolor Y coleccionas las flores del otoño Pétalo de un bosque que murió Y al borde del invierno Tus libros se hacen viejos y te consiguen Sobre un suave algodón Metida en el cálido olor El invierno en tu cama besando tu piel Y esperas la puesta del sol Miras en un segundo la vuelta al mundo Y quieres que te espere a cenar Y un año es una hora ¿Por qué no lo valoras cuando estás oyendo una flor? ¿Cómo crece una flor? No importa que sueñe un montón Cuando tú no me encuentres es que estoy junto a ti Queriendo aprender a vivir Aplaudan Aplaudan Bravo Las siguientes ¿Canté un vallenato costeño? Vamos a buscar una acordea ¿Canté un vallenato? ¿Estás muy bajita? ¿Qué es vallenato? No sé cantar ¿Canté uno ahí sin... ¿Canté uno ahí sin... ¿Canté uno ahí sin... Bueno, es el castello que lo cambia Bueno, vallenato, vallenato No, no me gusta el leña ¿Qué hay leña? Los hombres a buscar leña Eche de esa Dése de los ojos ¿Cómo va la vaina, señor chef? El ingeniero El ingeniero de... El ingeniero de cocina El ingeniero de que esa hijueputa agua Apenas la mueve Pero es el viento No es la... Monique Vamos a comer a la monica ¿Qué haces? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien ¿Van a cenar una hora de campos, eh? A buscar palitos Susanita nos va a mostrar su hermoso tatuaje A ver Uy ¿No cuesta más? No Yo tengo un pescadito acá ¿Dónde? ¿Dónde? La Juana Yo soy una Juana ¿Verdad? ¿Tiene un pescado? Sí, colito Muéste, no En color mostaza, ¿oye? Ven que tú grabas a todo el mundo Y no te grabas a ti Vente Cuéste los ojos, perrito ¿Qué me muerde? No, además, Dios mío La única forma que yo estudié el otro semestre era esa ¿Cómo? Hola ¿Ganándose el concurso? Sí, tiene que hacerme barra Toca también hacer un ayudatón para el próximo semestre de Orlando Sí, la vida tiene que ayudar Mi respeto Y... Orlando, el curso de nosotros le vamos a colaborar el próximo semestre Y que nos colabore La 2 de marzo La 2 de marzo Cámara Cámara A ver La 2 de marzo de 1997 Somos el 13 y 14 El colegio superior de telecomunicaciones Primer semestre de locución y producción de radio y televisión Nos encontramos en la laguna de Guatavita haciendo un espectacular asado La represa ¿Podrán ver la represa? ¿Se llama represa o se llama en la laguna? Represa Bueno La laguna En la represa de Guatavita Como podrán ver allá al fondo Hay un señor Sí, hay un señor Bueno ¿Qué es peluquero? ¿En qué? ¿En qué? Está puliendo los últimos detalles de las gigantescas ollas Ajá Que nos habrán de alimentar esta tarde Ajá ¿Sí? Al fondo también allá con la puesta abierta Vemos la van en la que nos transportamos hacia este lugar Ajá Experimentamos un día Parcialmente nublado No hay un sol espectacular Pero de todas maneras el clima es muy agradable Estamos aquí compartiendo más o menos unas 25 personas del Colegio Superior Telecomunicaciones Ajá La nalga más vista Y el costeño Claro mío El costeño El costeño Como personajes invitados tenemos a Mónica Rodríguez Mónica Rodríguez Personajes invitados tenemos a Margarita Muy especialmente Hermana Hermana del camarero El señor que está detrás de cámaras Ajá El señor que está encargado de la producción de este video Sí Diana la persona más preocupada porque este paseo se realice bien Diana Diana es casada no le echen mucho el ojo Ajá También cantante creo También cantante o no Cantante de rap Cante un pedacito Cante algo Por otro lado Nos vamos a presentar Luz Marina Rincón Luz Marina al Rincón ¿Cómo podrán apreciar? Luz Marina al Rincón Allá hay un par de señores templando carpas Luz Marina al Rincón Luz Marina al Rincón Nacida Nacida en dónde? Paz de Ariporo, Casanare ¿Cómo? Paz de Ariporo, Casanare Paz de Ariporo Paz de Ariporo Paz de Ariporo Cuéntanos una cosa ¿Qué? Espere que miro la lancha Fue ¿De qué fue la brillante idea de realizar este paseo? La cámara para que el perro De ella Fue tuya ¿Y ya sabías que íbamos a venir aquí? Ya, ya lo grabé No tenías el... Ya lo grabé ¿Está muy mala la idea? No, ya lo filmé Charly, Charly Charly, ¿ya no es el perro? Charly Charly García No, porque Sandy García Venga, precioso Venga, venga 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 Dígame, muerde Sonría Ah, pero este no tiene los ojos azules Otro invitado especial ¿Cómo se llama Charly? Ay, se fue Bueno, Charly Este fue el perro Chao Este era Charly Charly Otro invitado especial a este paseo Al parecer igual que Charly Zá Es una imitación Puesto que no le vimos los ojos azules a ese perro ¿Y a Charly Zá tampoco? A Charly Zá tampoco Además Charly Zá tiene los ojos como torcidos Ajá Mía, 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 mía O sea, tiene un aliento del carajo Nada que ver con Julio Jaramillo ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? Armando, armando ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? Armando, armando Improvisación ¿Improvisación? ¿Acá está gordita, linda? No, pero espera al demás No, pero espere Espere, no echamos perfume ¿Está lista? O si no la foto queda oliendo feo Vamos a un momento Espera, espera, espera ¡Qué hijo de madre del loco ahí! A ver, una toma ahí, corta ¿Va usted? Sí No, se me viene la cámara aquí ¿Qué es lo que va a dar? ¡Duro, duro, duro! ¡El tele! ¡Tele! ¡No te vienes con Dios! ¡Esta foto va a tener cuenta! ¡Era es la que me mame! ¡No, no te vienes! ¡Tómale, a ver! ¡Listo! ¡Era es la super foto! ¿Qué puede estar buscando dinero en el lugar equivocado? A ver, ya ¡Grabando! ¡Grabando! ¡En este momento le estamos agradeciendo! ¡Una, dos, para el grupo! ¡Mire, mire! ¿Qué? ¿No le van a tomar fotos o no? Una más para el grupo ¡Felicitaciones! ¡Muy rico! ¡Layanera! 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 A ver, no, al lente! Esa cuestión ¡Layanera! ¡Layanera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Listo? ¡Vamos! Vamos a hacer la ceremonia del lanzamiento del tenis. Esto es el símbolo de lo que son los pasos anteriores a lo que vamos a seguir ahora. Vamos a votar todos los viejos. Esta ceremonia va a ser presidida por el señor Carlos, que se ha ganado el derecho para votar y lanzar lo más lejos que pueda con su mano derecha. ¿Qué hacemos las madrinas? ¿Las madrinas se disponen a bendecir el tenis? Mírenlo bien. ¿Vos denle la vueltica? El hueco primero. Este es el minículo que podría parecer que me perteneció a algún desechable de la calle de Carcucho. ¿Era mío? Ajá. Se nota. Y ahora fue lo que logró. Era de los más queridos. Lo que tratamos de simbolizar es que vamos a cambiar el día de hoy. Todo lo malo por... Vamos al duro. Entonces, por favor, procedemos. Chagota, puta duro. Hago la donación del zapato y le hago entrega al señor Carlos para que por favor se disponga. Pero lo malo. Pero duro. Duro. Todos, barra, barra. Tira duro, tira duro. Tira duro. Tira duro. Tira duro. Tira duro. ¡Bomba! Allá. Se ahogó. Se hundió ya. ¿Quién le compró los cenis? Se la vamos a montar a pavo. El de Marín y yo lo... Cuadrero, 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 cuadrero. A Rodolfo. A Rodolfo. ¡Uh! El chef, el chef. El chef, el chef. Un saludo muy especial al chef. ¡Bravo! ¡Bravo! Un saludo muy especial. ¿Quién va a ver? ¿Unas palabras? ¿Unas palabritas? ¿Unas palabras allá? ¿Unas palabras? ¿Unas palabras? Vamos, ya está listo. Quiero dar un agradecimiento muy especial al señor Rodolfo. Rodolfo. Que fue posible, gracias a que fue posible... El asado. El asado, ¿no? Toda la parte técnica de la culinaria estuvo a cargo aquí el señor Rodolfo. Por favor, queremos reseñar un aplauso. ¡Una vez más! ¡Bravo! ¡Pipo, pipo! ¡Pipo, pipo! ¿De quién es? ¡Mónica! A comprar sus tenis en San Andrecito, del norte a las ocho y media de la mañana. Me estuve esperando media hora para que los comprara. ¡Una toma a los tenis! ¡Hermoso! ¿Estamos locos? ¿Locos de locos? A ver, hagan el besito ahí. Tenle el besito. El besito de cuadre ahí. ¡Vaya con ella! ¡Viva la lengua! ¡Vaya! 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 ¡Hola, Romelina! ¿Cómo estás? Bien súper pero... ¡Vaya una foto para mí! ¡Vaya otra vez! ¡Vaya otra vez! ¡Ahora sí la foto! ¡Vaya otra vez! ¡Vaya otra vez! ¡Vaya otra vez! ¡Sí! ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo, suéltelo! ¡Una buena toma! ¡No, pero no, ¿por qué miras aquí abajo? ¡Una buena toma! ¡Muy bonito mi celular, te lo presento! ¡Marca Acme! ¡Marca Acme, Acme feliz, papá! ¡Marca Acme, Acme feliz, papá! ¡Marca Acme feliz, papá! ¡No! ¡Hasta la vista! ¡No! ¡Carlucio! ¡Aló, aló, aló! ¡Una foto de mi abogato, mi hija! ¡Aficionado! 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 Hola amigos, somos los estudiantes del Colegio de Suporte de Telecomunicación el primer semestre. Esta fue la salida de primíparos para integrarnos un más. El primer semestre de locución se comportó a la altura sin nada de bebidas alcohólicas. Muchas gracias. El primer semestre de locución, ya que no nos la hicieron. Doctor Camacho, como ve, conseguí novio en el curso, entonces no me siga jodiendo la vida. Sé que el de Mar no quiso. Venga, ¿al de Mar dónde está? ¿Al de Mar dónde está? Esta era una cámara, está ahí. A ver. Pero papá, papá, weón. ¿Ese fue al de Mar? ¿Al 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 de Mar? ¿A quién es esta hora? ¿Al de Mar? El solicitado del salón porque todas están enamoradas aquí, tienen que escoger. A ver, pues. ¿Eres usted el mamito del salón? No, pues espero que hayan estado contentos y pues que vuelvan, ¿no? El Marina me resuelve. Doctor, doctor. Hola. Disculpe, doctor. ¿Dónde está el famoso? A ver, la fiesta sigue en la taberna, las pirámides de propiedad de Mauricio. ¿Qué es lo que pasa cuando se siente tan solicitado con todas estas mujeres? Yo creo que es algo algo riquísimo. ¿Qué opinan del sectoral? ¿Qué opinan del sectoral? ¿Qué opinan del sectoral? ¿Qué opinan del sectoral? Este maldito me cogió la cola. Este maldito me cogió la cola. ¿Quién? Ese es llamado el de Mar. ¿Y tú por qué le cogiste la cola? ¿Ve tan abusivo? No, ya, ya. Doctor, ríete, di algo. ¿Unas palabras, por favor? Ahí está el cárcel. Ahí, el señor del micrófono. ¿Cómo lo ha pasado? Muy bien, gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos. La guitarra del niño está rayada. ¿Quién la rayó? ¿Quién la rayó? Pues, eh... O sea, está rayada, toca lo mismo. ¿No está rayada? ¿Suena? ¡Hola! ¿Un traguito para el camarógrafo? ¡Uy, qué garganta! Ahí, ahí, ahí... O sea, el truco de la televisión, ¿no? ¡Ay! Bueno, nos vemos. Sesquile, 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 sesquile. Eso está muy bien. Bueno, para la laguna, vamos para la laguna. Vamos para la laguna. Venga, llama como algo. Bueno, Lumarina, ya sabemos pronto venimos acá o otro sitio. Y después, vamos a ir a la derecha, también, con el... Más cerca que el que usted es. ¡Ay, no lo vio hoy! ¿Para dónde? Siga, por la derecha. ¡Hasta la prós McMillie! ¡Ah! La крайpumbre.